¡Suscríbete al canal! ¡Saldita decadencia! Y vamos ahora contigo, contigo, Tauro. ¿Puedes vivir una pesadilla por culpa de ese placer? ¡Ay, que te gusta tanto darte la comida! Lo disfrutas, lo gozas, pero por dejarse ir, mira cómo ha terminado Luis Miguel. Que de ser el sol de México, se convirtió en el panzón de México. Y Jorge Salinas salió tan bueno para comer tacos y tortas, como para tener hijos fuera del matrimonio. Géminis, Géminis, el infierno para ti es vivir con esa dualidad, con esas dos personalidades. Es como si fueras un hombre lobo, hombre de día y lobo de noche. Vivir dos vidas no es bueno. Mira, por ejemplo, a Cristian Chávez. En RBD era tierno, amoroso, luchaba por la paz del mundo. Y en sus redes sociales, simulando suicidios. Y en la vida personal, sus dos exparejas acusándolo de golpes y maltratos. Céntrate, eres bueno o eres malo, elige. Y por hoy, por hoy fue todo en sus horroróscopos con veneno. Y agárrense que estos son los horroróscopos con veneno. Cáncer, 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 tu peor pesadilla es agradarle a la gente. Ay, Dios mío, quieres que todo el mundo te acepte, pero ojo, no quieras llegar a parecer muerta viviente para que te digan que delgada te ves, que bien te ves con menos kilos. Mira Angelina Jolie, perdió tanto peso que hasta perdió al marido. Bueno, Brad Pitt hoy prefiere andar con chiquis que regresar con ella. Leo, como buen Leo, tu melena es tu corona y estás dispuesto a todo con tal de conservarla. Pero no quiero que termines convirtiendo tu vida en un chiste o en un meme. Mira Alexis, que tiene más pelucas que la reina del carnaval de Veracruz. O el marido de Ninel, Larry Ramos, que para robar a sus víctimas, los distraía con los pelos falsos que se pegaban en la cabeza. Virgo, te puedes convertir en un monstruo a los ojos de los demás. Trata de ser más sensible y empático, solidarízate con el dolor. Ay, no seas como tanto inconsciente que cuando murió Juan Gabriel se atrevieron a decir que estaba vivo. Como en el caso de Marta Figueroa, quien en lugar de asegurar eso, más le vale cuidar que Pepillo Origen no se le muera porque se queda sin programa. Y por hoy, por hoy fue todo en los horroróscopos con veneno. Estos son los horroróscopos y prepárate, Libra. Hay que tener cuidado que en una noche de copas, el alcohol estos días no es tu amigo. Podría ponerte impertinente y hasta pesado, tal como dicen que se ha comportado María Conchita Alonso con sus compañeras de trabajo. Ay, Dios, y podrías como ella acabar diciendo locuras como que el COVID no existe. Ay, María Conchita. Escorpio, tu pesadilla se vuelve realidad. Eres el signo, el signo más sexual de todos. Pero estos días tendrás que convertirte en una monja. No deberás abusar de tu sexualidad como lo hace Niurka, quien sorprendería más si frente a una cámara un día de estos no se levantara la blusa o que llegara sin extensiones o nos asombraría más si no hablara mal de nadie. Sagitario, por ser terremético y cerrado, muchos piensan que eres una momia. No seas como Humberto, Zurita y Kika Edgar, que estuve en fotos juntos todo el tiempo. Dicen que son amigos, pero más bien que nos digan si son amigos con derecho, si son pareja abierta o qué muchachos. Entre adultos todo se vale, ya cuenten. Y por hoy, estos fueron sus horroróscopos con veneno. Prepárense que aquí están sus horroróscopos con veneno. Capricornio, iniciamos contigo. Conviértete en una tumba, aunque estés aburrida. No hables de tus ex para llamar la atención, solo tú quedarás mal. Ejemplo, Yolanda Andrade, que ahí anda insinuando con quién supuestamente salió y anduvo y la única que realmente se está viendo mal es ella. Acuario, te dicen cosas bonitas y con eso cualquiera se cae bien y se vuelven tus íntimos. Tienes que ser más desconfiada. Igual le confía a Serena Quintanilla y mira cómo le fue con Yolanda Saldívar, abusada. Pisis, decidete por una sola persona entre todas esas. Ay, entre todas esas a las que les das alas y en algunos casos les das algo más. No se trata de cantidad, sino de calidad. Ahí está mi querida Jenny Rivera, que de todos los maridos que tuvo no se hacía uno. Eso sí, todos, todos terminaron en la cárcel. Y por hoy, por hoy estos fueron sus horroróscopos con veneno. Y ya llegamos aquí a sus horroróscopos con veneno. El día de hoy, ¿cómo hacer llorar a un signo? Y aquí se los voy a decir. Y vamos contigo, Acuario. Acuario, ustedes se superan constantemente. ¿Les gusta la competencia? Compararlos con alguien más, ese es su punto débil. Para hacer llorar a un Acuario como Cristiano Ronaldo, solo díganle que su mujer tiene mejor piel que él. ¿Mejores cejas o unían más bonitas? Vamos ahora con Leo. Leo, ustedes son fuego, pasión. Sienten que su pareja les pertenece, pero a la vez su media naranja es su punto débil. Para hacer llorar a una Leo como Belinda, es fácil. Que Nodal le quite el avión privado o que se haga un tatuaje de otra mujer. ¿Qué tal que se haga uno de Isa González? Cáncer, cáncer. Nosotros somos el hogar, somos protectores de nuestra gente. Chiquis es cáncer. Siempre está cercana de sus hermanos y cuando se murió Jenny, ella fue para ellos como una segunda madre. Para hacer llorar a mi chiquis, no es necesario alejarla de su familia. Solamente al igual que a mí, pongan la dieta y la van a ver chillar. Y por hoy, por hoy, por hoy fue todo en sus horroróscopos con veneno. ¡Gracias!